¿Dónde está nuestro objetivo? ¡Lispera! Hola tiradoras, mi nombre es Mariana Jerónimo y el día de hoy tiraremos con un Ripple Remington calibre 30.06 a 500 metros bueno aquí tengo dos cartuchos, uno calibre 30.06 y otro calibre 22 como vemos la diferencia en calibre y en precio es mucha, bueno, estas te cuestan 150 aproximadamente con unos 50 cartuchos y estas te cuestan 1500 aproximadamente con unos 20 cartuchos bueno, entonces vamos a tirar, como siempre les he dicho, no olviden su protección lo primero que vamos a hacer va a ser introducir nuestro cartucho a la recámara ya de ahí vamos a cerrar el cerrojo cuando son rifles de alto calibre, no olviden pegárselos bien porque estas armas tienen mucho retroceso y si no, les va a pegar muy fuerte entonces, ya que está nuestra arma lista y nosotras listas también apuntamos y disparamos ahora tenemos que sacar nuestro casco ya que lo sacamos podemos volver a disparar estos cascos se pueden guardar para de esta forma reformarlos ¿qué es esto? pues volverle a poner todo para que vuelva a funcionar y de esta forma volverlos a reutilizar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!